buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a refri faz mi canal de refrigeración estamos viendo un vídeo corto muy corto solamente para mostrar cómo nos quedó el moto compresor marca tecunce de un quinto de hp modelo 1360 y ss donde le hicimos un enjuague con gas pero sin si le decimos en nuestro país al derivado del petróleo que lo venden en las gasolineras como producto o un subproducto del petróleo así como lo es el diésel y la gasolina este tipo de producto lo he utilizado toda mi vida ya son como les digo más de 30 años y nunca he tenido ningún tipo de problemas ni de incendio ni de explosión ni con los residuos que debe de quedarle por ahí algunos ml por supuesto son prácticamente son imperceptibles porque los resultados lo indican al quedar los trabajos muy bien hechos y durar muchos años así que estamos viendo lo que es la presión de trabajo del r 134 a del moto compresor que nos indica que hay unas 2 entre 2 y 3 ps y tenemos el retorno un poco escarchado fuera del gabinete la recomendación es 3 pulgadas fuera del gabinete así cargo yo de gas refrigerante todos los refrigeradores y como les digo siempre en cada vídeo que estamos haciendo últimamente bienvenidos a la vieja escuela esta es la vieja escuela aquí no hay carga con balanza digital o carga por masa aquí lo que hay es carga carga de gas refrigerante con manómetro con presión de trabajo y con escarcha en el retorno 3 pulgadas fuera del gabinete porque este es un margen de garantía donde ya él tenga su carga interna de producto más el clima de mi país que es tropicalizado hablamos de 30 o 32 grados centígrados sobre cero la mayoría de las veces entonces esto nos permite que él pueda soportar el trabajo al que es sometido con su carga interna es decir los alimentos los alimentos y bolsas que hacen hielo los clientes así que tenemos nuestra presión de trabajo y también nuestro amperaje nos indica que anda en 0.87 amperios es decir menos de un amperio lo cual indica para un compresor de un quinto de hp que ahí lo tenemos el modelo 1360 y es ahí está nuestro indio que indica que marca tecunce es muy bajo el consumo así que este refrigerador que tiene unos 20 años de edad ya es con un motocompresor que es bajo el consumo de energía eléctrica vamos a ir hacia el interior del evaporador para ver qué tal nos quedó pues aquí tenemos nuestro evaporador donde podemos ver el frío como se mueve esta es la humedad del aire cuando uno abre la puerta se condensa la humedad y vemos el humo podemos ver todo está completamente descartado porque miramos el retorno congelado por supuesto le está bien congelado todo vamos a ver si pueden ver la marca aquí está la marca una marca cetron de el salvador estamos en centroamérica un clima tropicalizado humedad alta temperatura alta y estamos viendo el trabajo que se le hizo a este refrigerador hace unos siete u ocho años se le puso tubería nueva de cobre ahí podemos ver toda la tubería escarchada desde el trabajo el primero que se le hizo reviviendo el evaporador porque se había dañado para no botarlo entonces se le puso tubería nueva se le puso esta lámina se remachó como podemos ver y han visto en alguno que otro de mis vídeos y ahí tenemos entonces el refrigerador otra vez sacándole más años de vida porque él está bastante viejito pero el trabajo que le hicimos tenemos la esperanza que le va a durar mucho mucho tiempo así que aquí está nuestro trabajo ya terminado si se recuerdan el motocompresor no llegaba a la 500 PSI perdía un poco la compresión cuando lo apagamos son dos de los parámetros que no estaban al 100% y por eso yo dije va a trabajar en un 90 o en un 95 por ciento aquí tenemos el primer vídeo la primera muestra de lo que es un autocompresor con 475 PSI de compresión que no retiene mucho que pierde un poco que supuestamente debería estar en mal estado ya lo vimos congelando perfectamente bien manejando las presiones de trabajo perfectamente bien como que estuvieran un 100% así que aquí estamos dando nuestro aporte para que vayamos fortaleciendo nuestro conocimiento y no nos dejemos llevar por personas que no tienen experiencia y dicen que un compresor o un motocompresor de nevera está malo porque esto está malo por aquello está malo por lo otro aquí muere un mito como dije yo vamos a ir votando mitos de personas que hablan sin experiencia sólo hablan porque lo escucharon de alguien pero no tienen la experiencia que es lo mejor que podemos tener la vieja escuela es lo mejor que nos puede ofrecer que es experiencia esto no es un laboratorio de pruebas son trabajos reales en tiempo real así que como les digo aquí tenemos la evidencia de un motocompresor que se enjuagó que estaba completamente negro que otro técnico posiblemente lo descarta y nosotros lo hemos recuperado para que siga dando trabajo que siga viviendo y no descartarlo aquí tenemos el ruido del motocompresor se escucha un ruido normal no sé si se logre escuchar ahí el audio pero los parámetros de presión y amperaje evidencian su calidad compresor marca tecunce excelente calidad hecho en brasil excelente como los compresores marca en brasil también así que ahí tenemos lo que podemos hacer y también quería yo agregar un detalle el vacío que se le hizo a este sistema que es este refrigerador se hizo con bomba casera también otro mito que queda eliminado los años de experiencia me indican a mí que la bomba casera si funciona un poco más lenta por supuesto no es igual a la bomba original pero es una alternativa para resolver problemas de vacío cuando el técnico no tiene bomba de vacío original porque son caras como el caso mío que se me dañó mi bomba y yo no voy a dejar de trabajar y no voy a dejar de comer solamente porque alguien dice que con bomba casera no se puede hacer el vacío alguien que no tiene experiencia por supuesto que pareciera más bien que vende bombas de vacío cuando habla así que aquí tenemos los resultados trabajos de calidad duraderos y con responsabilidad es un trabajo que dura muchos años porque ya tengo como le repito muchos años son 39 exactamente en total de trabajar con bombas caseras y también con bombas originales así que la diferencia la pone el técnico y no es la herramienta sino que es la persona que realiza el trabajo filtro nuevo aceite nuevo limpieza del sistema container en este caso también queda otro mito abolido que dicen que el si el thinner no sirve que es un químico agresivo que lleva agua que destruye lo que es el interior del refrigerador el motocompresor todo eso es mentira yo como les repito que tengo uso de razón he usado mucho más de 30 años el thinner he usado bomba de vacío casera más de 30 años y los trabajos duran mucho tengo pendiente un vídeo donde les voy a mostrar dos freezers verticales para hacer ya lo que yo fabrique y que tienen 4 y 5 años respectivamente funcionando al 100 todavía hasta estos días de toda mi parte no olviden darle like suscribirse comentar y compartir muchas gracias será hasta la próxima espero un nuevo vídeo pronto que estamos trabajando bastante bien duro con los vídeos bienvenidos a la vieja escuela no lo olviden